Hola a todos, aquí la parte 10 de Mundo de Sons of Plans Y bien, lo dejé exactamente acá Y nada, estoy jugando el mismo día que en el video anterior Que en los dos videos anteriores y antes Y bueno, lo dejé exactamente acá En el video anterior me despedí rápido porque ya se me estaba cumpliendo el límite de tiempo Y tuve que hacerlo despidiéndome rápido Perdón por hacer eso, pero ya se me estaba cumpliendo el límite Y bueno, lo dejé acá No, no leí esto así que voy a leerlo Sigue la pista de una posible sobreviviente del compañero en el manicomio Aquí ha sobrevivido el compañero, es posible que sea bastante sobre él Bien Vamos al hospital psiquiátrico, esperemos que no estén tan locos o locas Para que podamos hablar con ella Vale, está por allá Voy corriendo, o trotando Y por lo que entiendo también lo otro es que El campanero Solo mata a mujeres jóvenes Porque según Según él O No sé si según él, no estoy bien seguro Él mata a las jóvenes Porque creen que son brujas Por eso es que la mata así A sangre fría, sin piedad Como le hicieron con esa niña Como lo vieron en el video anterior Vale, veo otro símbolo Parece que ese ya lo vi Sí Vale, vale Vamos directo ya, ok Hospital psiquiátrico Luz A interna Algo así Vamos Un psiquiátrico El único sitio en el que te pueden torturar y decir que es por tu bien Si alguna vez consiguen volver a alguien cuerdo Más vale que también le borren la memoria ¿Lista? Relájate, hemos salido del cementerio Para ir a un manicomio Mucho mejor Aquí termina la gente Que ve cosas Que nadie más puede ver Tú no estás tan mal Vamos Vale Te ayudaré a entrar Pero ¿Pero qué? Si queremos preguntarle a Shataliris por el contrato Vamos a necesitar a alguien con vida, ¿no? Recuerda quién es la que te abre las puertas Machote Sí, ya Vale Vale Te toca A ver si puedes averiguar en qué habitación está Iris Ah, hola Quizá pueda ayudarme Busco a mi amiga La hora de visita se ha acabado Sí Es que Estaba con los polis Pues ve a hablar con los polis Verá, ya he ido Y dijeron Que era un peligro Para sí misma No puedo hacer nada Vale Hay que entretenerla Tenemos que descubrir su punto débil A lo mejor las cosas de su escritorio nos ayudan La foto de su hijo ¿Qué podría hacer que la sesionita ayudara a Joy? El objetivo Descubre que es lo que más le importa Vale Lo más probable Es que se trate de un hombre de constitución imponente Alguien que esté acostumbrado a la violencia Sus viles actos Lo han marcado hasta tal punto Que no sabe quién es en realidad Delirio del asesino La madre y Joy creen que el asesino sufre delirio mucho peor Que la mayoría de la gente que ha sido diagnosticada con graves problemas psiquiátricos Eso es muy interesante Visita retringida Parece que en el tristole haya visita de prioridad a los familiares y a los médicos Vale Chicos con muletas Fotos del niño Un niño con muletas debe ser alguien cercano a la recepcionista Seguro que es su hijo Un regalo para enfermo ¿Para quién será? Regalo Debe ser un regalo para alguien que esté enfermo o herido Vale, me queda uno Un gatito Resiste Poste motivacional A mí no me motiva la verdad Bien A ver La profecía deja de poseer ¿Qué podría hacer que la recepcionista llora de Joy? Puede ser su hijo O foto de un niño No estoy bien seguro si es su hijo O su nieto No sé Puede ser él Un niño con muletas debe ser alguien cercano a la recepcionista Sí Parece que tu amiga Iris está aquí Puedes estar tranquila Gracias Es un alivio Vale Ella quiere mucho a su hijo Es su hijo Tanto como nosotros queremos dar con Iris Espero me voy a comprar A los campaneros Vale Me cuesta el número ¿Dónde está Iris? Iris Cambio de vallo de alta seguridad Habitación Terapia De la noche De esta noche Vale Debe ser este Iris Cambio de vallo de alta seguridad Habitación 216 Iris Se encuentra en la habitación Haciendo de vallo de alta seguridad Habitación 216 De trapechoc Vamos por ello entonces Artículo sesionista 3 Nadie ha logrado resolver el misterio del campanero de Salem Ni siquiera el enigma de símbolo Dando que aparentemente no hay ninguno Escapanero de la escena de los crímenes Pero es el asesino que dejó atrás de ser una especie de autógrafo O una marca de su identidad Si tiene algo que ver con su origen Sería lógico que el asesino posee filosofía En la ciudad tan histórica como el nuestro De haber que la campana más famosa de este país ¿Está dispuesta a la policía a considerar esta posibilidad O resolver así caso Y salva decenas de vidas? Ok, sigamos Vale, ahí no puedo pasar Registro 26 Artículo de leígo 6 Como respuesta a nuestro directo artículo de fondo Hay que cuestionar la realidad de la policía de Salem Para investigar el caso de campanero El teniente Javier Reyes Reyes ha anunciado que 6 agentes más Ha sido asignado Incluso esclarece dicho caso Si bien no ha realizado declaraciones al respecto Reyes afirma recientemente En una rueda de prensa de la policía Que esto supone que tremenda resignación De los recursos de un departamento como el nuestro Lo que debería tranquilizar a los ciudadanos Enfatizar la seriedad del caso Y en otro espeño resolverlo Vale Quiero ver Uy Quiero ver que hay por acá ¿Cierto? El hombre confinado Necesita 9 Bien Maneja a las víctimas de la gripe española En memoria de las víctimas de la epidemia de gripe española Que se desató en este pabellón en 1918 Que sus almas hay en la paz Que se les negó la vida En vida Vale Voy por la cámara Apoyan el hospital Vale Se empezó a llover Vale Yo tanto Desde que Rony mirara conmigo Sé que no ha sido nada fácil Para lidiar con mi cambio De humor Hoy hay algo en mi cabeza Que no funciona Como es de vida Y sufre la consecuencia Tanto como yo Es todo un hombre Por esta a mi lado Apoyándome Sabré de esta mala Francia A ver que todo esto Merezca la pena Vale Vale Solo se ríe Pasa rápido Vale Vale Aquí hay gente Por acá Y también veo Sí, sí También veo gente Tranquila Vale Vale Sé lo que tengo que hacer Pero déjame Ver Electrochock What? Estos candados O sea Este lugar Antes era como Una tortura Eh Qué mal Qué mal Vale Tengo que distraer Ese hombre Con la tele Yo creo A ver Sí, bien Ahora me voy A por la cámara Artículo Sisionista 2 Nuestro Eh Nuestro personal No encontrará pruebas De que la brutal Muerte Que ha tenido Lugar A siete meses Sale Estar conectado Con otros asesinatos Y resolver Comedido Entre Igual que La actualidad De este crimen Nueva convivencia Nunca resolvieron Todas las precios De esta marca De la campana Si bien No era tan Prominente Como ahora Entonces Le decía Tenga Una especie De firma La policía Sale Se niega A hacer Comentarios Sobre eso Cosa Sin resolver Pero no Cabe duda De que El asesino Ha vuelto Para imponer A no Terro En Quintas Suyo Firmarlo Muy bien Vale Vamos Pasa Pasa ¿Dónde está? Ahí está Vale Continuamos Tengo que pasar Con ella Necesito Tu ayuda Para poder Pasar Por ahí En ese caso Tendrás Que seguir Tu sola Tu solita De acuerdo Vale A usted De ir para allá Quiero Ver bien Hay que hacer Acá Dale ¿Sabes qué son Estas manos? ¿Almas perdidas O algo así? Terece lo contrario De seguir adelante O al menos Lo contrario De seguir Con lo que sea Que tienes Seis Sigue adelante A la habitación De Iris No No Vamos juntos Joey No nos queda otra Debería ir En cuanto consiga Sortear esto Vete Vete Sortear muro Espectral Vale Voy a hacer un corte Continuemos Pabellón De manicomios Por aquí Hay que ir Nomás Hay aquí Más Demonios Y este lugar Parece abandonado No es como la cocina ¿O no? Muestra de piel Vale Tendría que pasar por aquí Aquí hay un gato Vale 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 Tengo que ir por ahí Yo creo Pero déjeme ver abajo Como me quedan Cuatro Bien Aquí hay mucho espíritu O sea De eso Para esconderse Ya me estoy imaginando Que No me voy a enfrentar Con demonios Vamos por acá Vamos Salta No jodas Y hablando De demonios Me quedan Tres Vale Por acá No puedo pasar Acá A ver Estoy perdido Vale Por acá Si dale Por acá Bien Bien Están ahí mismo Los demonios Si Vale Gracias gato Dale 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 Voy a tocar Se da Ya No jodos De ¿Ves? ¡Eh! ¡Rapido, rapido, 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 rapido! ¡Nah! ¡Oh! ¡Fuck! ¡No! ¡Hijos de puta! ¡Hora! Bien Vale No quiero que me vea por ahí Parece que se acerca mucho igual acá Vale Voy a atacarlo Bien Uno menos Tiene que preparar el dolor ¡Uf! Vale Me queda ese nomás ¡Oh! Vale Bien Fue el último Está por aquí Ella Aquí no puedo pasar Era 116 102 No sé muy bien dónde tengo que ir ¿Listo? Vale De aquí Estoy pura dándome vuelta nomás 106 Cuidado Aquí no puedo pasar Vale Creo que tengo que ir por allá Por acá Sí Puedo pasar acá Consejo de Ress Le preguntarás Le pregunté a Ress ¿Qué opinas sobre la propuesta de Ress? Y eso lo me respondió con una sonrisa Ress siempre le cayó bien Pero creo que sorprendió que hiciera algo tan convencional y respetable ¿Cómo perdimos matrimonio? Él lo interpretó como una buena señal Y creo que yo debería hacer lo mismo Vale ¿Cuánto llevo? 25 Ojalá Consiga todas Este lugar parece como No sé qué decir Bueno Sigamos No hay más demonios No Praca Educatoria del Arfiteatro Quirúrgico Saber no sirve de nada Si no se transmite a las generaciones posteriores Que este Quirófano Construido en 1899 Para destruir las futuras generaciones De cirujano Va Me estoy devolviendo Ya Puedo pasar acá yo creo Si Bien Muy bien Pasear al otro lado Ver la habitación 216 Aquí está Me quedan dos Me quedan dos Obvio que no Solo que había demonios No hay Y ma No hay ni cells No hay ni cells No hayES YENDEC오 sant save No hay males Te despedos Me… Quiero leer esto, artículo eléctrico 5. Anoche, una rueda de prensa de la policía de Salem y la notavoz Inglisland se confirma a los medios que no se ha arrestado a ningún sospechoso que si no se ha encontrado el nuevo indicio en el caso. Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo el campanero ha estado metiendo miedo en esta ciudad? Vale, ¿qué quiero ver? Vale. Sé que me estoy dando vueltas, pero quería ver acá. Ya. Chicos, decidí dejar esto hasta acá. Ya encontramos ya la habitación 216. Ahí está la Inglis. Y nada. Decidí dejarlo esto hasta acá, porque ya me quedan como 3 minutos para cumplir ya el tiempo. Y nada. Espero que les haya gustado el video. Si es así, like favorito para más. Múrdenes son sus pens. Seguimos en las redes sociales y los veremos en el siguiente video. Chao a todos. Gracias. Gracias.